analizar toda la información que el proveedor pone a su alcance, debiendo corroborar que la información es completa, clara, veraz y tal vez comprobada. Muy bien, pues con estas recomendaciones y con el conocimiento de lo que tenemos como consumidores, de lo que tenemos derecho, nos vamos a nuestra cápsula de homeopatía tan esperada, se las habíamos prometido, aquí está, escúchenla, revísenla. Cada jueves estará presente la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional con información oportuna acerca de esta alternativa. Vamos a escuchar la cápsula. Bienvenidos a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, donde tenemos aproximadamente 5.000 estudiantes. La mitad, 2.500 aproximadamente, para médicos, cirujanos y parteros, y la otra mitad, de 2.500 aproximadamente, para médicos, cirujanos y homeopatas. El día de hoy me encuentro en el salón de clases, dando la cátedra de Introducción a la Clínica Homeopática a mis alumnos del séptimo semestre. Dentro de la medicina homeopática, nosotros tenemos que hacer una toma de caso, una historia clínica, una historia clínica bien documentada, que nos permita hacer un acercamiento hacia nuestro paciente. Nosotros tenemos que generar un conocimiento pleno del paciente con el que tratamos. Nosotros tenemos tres tipos de síntomas principales en la medicina homeopática. Tenemos nosotros, número uno, siempre tenemos los síntomas mentales, mentales. Número dos, tenemos los síntomas generales. Y número tres, tenemos los síntomas particulares. Particulares. Entonces, la jerarquización sintomática de la homeopatía, síntomas mentales, síntomas generales y síntomas particulares. Nuestra historia clínica tiene que abordar esos tres elementos con claridad. La medicina homeopática no prescribe para síndromes, sino que la medicina homeopática prescribe para síndromes y síntomas que presentan los pacientes. Entonces, esa es una peculiaridad de la homeopatía. Nosotros vamos tras del enfermo, no tras de la enfermedad. El día de hoy vamos a ver un caso de una paciente que tiene un trastorno endócrino. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar el método homeopático para poder encontrar su mejor medicamento de este paciente. He tenido molestia en el cuello. Siento que he subido de peso últimamente y pues sudo mucho. Sudo mucho, aunque no haga esfuerzo. Para nosotros, la medicina homeopática toma mucho en cuenta el estado de ánimo, el estado emocional de las personas. ¿Cómo se ha sentido en esa situación? Pues, eso me genera, me siento como cansada, triste. ¿Cuál es el cuello? Sí, le pongo el cuello de la cabeza, por favor. Sí. ¿De acuerdo a la historia clínica? Creemos que tiene un desajuste hormonal. Podría ser de la tiroides. Es muy posible que sí. La doctora sintió que había una pequeña elongación de la glándula tiroidea. Hay datos que nos apuntan hacia una posible hipertiroidismo, aunque también paradójicamente hay otros datos que apuntan a un hipotiroidismo. El aumento de peso, la incapacidad de poder procesar mentalmente bien, la agilidad mental se está un tanto deteriorando en ella. Entonces, nosotros nos tenemos que basar en estudios también de gabinete. Entonces, por eso le mandamos a hacer el perfil tiroideo y los demás estudios para poder tener un diagnóstico más preciso. Ya pudimos mostrar la manera en la cual nosotros enseñamos a nuestros alumnos, la manera en la cual abordamos a nuestros pacientes. Entonces, no queda más que invitar al público en general a que puedan asistir a alguno de los servicios médicos que ofrecemos al interior de nuestra escuela, como acupuntura, las consultas homeopáticas, las consultas odontológicas. Es un servicio de calidad, serio, eficiente, con resultados. Y también nos exhortamos a que se apeguen, a que se acerquen a la medicina homeopática. No solamente en nuestra escuela, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, sino en todo el país. Hay médicos homeópatas muy capacitados con conocimiento que pueden atender diferentes tipos de enfermedades. Ojalá que se acerquen y que abracen la homeopatía. Muchas gracias. Cada jueves le vamos a abrazar aquí en Diálogos Sin Confianza. Muchas gracias. Estaremos informando del tema. Cerramos el programa. Con Profeco iniciamos. Gracias.